para poder hacer retiro de los fondos previsionales hay que esperar que la ley sea publicada en el diario oficial. La ley solamente ha sido promulgada, por lo tanto en los próximos días será publicada y recién ahí las personas podrán iniciar su trámite para hacer el retiro del 10% de los fondos previsionales. Estamos trabajando y poniendo toda nuestra energía para que en la primera etapa este proceso se haga de forma digital. Y quiero aclarar que en este proceso para solicitar los fondos de pensiones no es necesaria la clave de acceso a las administradores de fondos de pensiones. Las personas no van a necesitar la clave de AFP, van a necesitar simplemente tener su cédula de identidad y el número de serie para poder hacer este trámite. Por lo tanto no es necesario que asistan de manera presencial a las sucursales. El contexto sanitario en el cual estamos hoy día es muy importante y por eso necesitamos la colaboración de todos de manera tal de evitar aglomeraciones y filas en las distintas sucursales de las administradores de fondos de pensiones. Reiteramos, no es necesario ir a su AFP para pedir la clave para hacer este trámite. Este trámite no necesita la clave de internet de las AFP, se hará solamente con la cédula de identidad. Y por último, quiero ser muy claro en esto. Hay indicios y ya hemos visto evidencia de que han empezado los fraudes. Personas llamando pidiendo claves. Nunca un administrador de fondos de pensiones le va a pedir sus claves. Las claves son confidenciales y es información personal. Hacemos un llamado a estar atentos y evitar caer en estafas que ya están circulando hoy en día.